La Universidad Nacional de La Plata que nos propusimos participar del proyecto Jóvenes y Memoria. Comenzamos indagando sobre los desaparecidos vinculados a nuestro colegio y nos encontramos con una historia, la del matrimonio Daniel Mariani y Ana Terucci. La Universidad Nacional de La Plata La Palabra de Chicha Tariari La Palabra de Chicha Tariariari La Palabra de Chicha Tariariariari La Palabra de Chicha Tariariariariari La Palabra de Chicha Tariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariari Diana cumplió con su cuerpo a mi nietita, su hija, Clara Anaí, de tres meses de edad. Mi hijo no estaba en la casa, también trabajó en el liceo y estuvo cursando ciencias económicas en este mismo edificio durante cinco años. Yo di clase 25 años acá, de manera que me duele, cada rincón y a la vez me fortalece para seguir bajando. Aquellos alumnos que fueron nuestros alumnos y que hoy no están, tenían una capacidad humana, una inteligencia, un porvenir. Y quizá muchas veces yo pienso, si no son los dirigentes que faltan y que extrañamos que no están en ningún momento presentes, porque por supuesto nos hicieron desaparecer seguramente para eso, con el plan económico-militar de la dictadura. Yo espero que no se repita, que nunca más falten alumnos, que nunca más haya madres llorando y buscando 30 años para al fin conseguir que uno vaya a prisión. Que la justicia sea justicia, que la memoria sea memoria. A todos ustedes les deseo lo mejor del mundo, que sigan estudiando, a todos los alumnos, a todos los ex-alumnos que los veo trabajando y dando toda su vida como esperamos siempre que fuera, después de un mejor destino de nuestro país. Un beso para todos. ¿Qué les pareció la charla de la chica Mariani que vimos el otro día acá en el colegio? Todo. Sí, interesante. Igual yo no entendí una cosa, ¿por qué es que los asesinan, los matan? Porque los militares querían disgregar a los grupos que ellos llamaban subversivos, entre los cuales estaban los montoneros, al cual pertenecían Diana y Daniel. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo, los montaneros? Sí. Son una organización peronista que buscaba la igualdad social, la justicia social, un trabajo digno para todos. Ellos, en el 74, dicen que entraron en la clandestinidad y en la lucha armada. ¿Por qué piensan que se arma? Porque para mí eran violentos esos y... Era... Para mí tenía un malo mensaje de Perón, que era de si la violencia es ejercida por el pueblo, no es violencia sino justicia. Bueno, ellos decían que respondían a la violencia con violencia y para mí, gusto, es una opinión mía, ellos no tenían nada, no sabían que haya otra opción. ¿Y qué? ¿A qué violencia respondían? Digamos, vos decís, ellos respondían a la violencia con violencia, pero ¿a qué violencia respondían? A la dictadura. ¿Pero justificá que se haya armado? ¿Y suicida? Sí, pero... O sea, yo... Si no, porque si no... A caerte a tiros. ¿Vos crees que te vas a quedar quieto? No, vas a responder. ¡Suscríbete! 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 Yo no entendí lo de la imprenta clandestina, porque... ¿Cómo podía ser clandestina si hacía un ruido tremendo? Lo que pasa es que ellos habían... Había un ingeniero que había armado una imprenta en los fondos de la casa en una pared doble. Y además de la pared doble había una conejera y un sistema muy sofisticado de palancas y rieles por los cuales la pared se abría durante un ratito y se volvía a cerrar. Entonces estaba totalmente oculta. ¿Y qué imprimían? Para montoneros, ¿qué hacían? Ahí imprimían la revista Lita Montonera y panfletos para la organización montonero. Yo me enteré que cuando fuimos a la casa que esa... esos pantelos y revistas que ellos imprimían me eran distribuidos a todo el país. Ah, y... ¿Quiénes trabajaban? ¿El matrimonio solo o había alguien que los ayudó? No. Trabajaban tres militantes más. Sus nombres eran... A ver... Daniel Mendiburu Elizabeth, Roberto Porfirio y Juan Carlos Peiris. Acá están las fotos si las quieren ver. A ver... Esperando. Sí, viendo las fotos de ellos y sabiendo que eran de la plata como ustedes... Que tenían... La 20 y 30 años. Que tenían... Eran tipos jóvenes. ¿Cómo se imaginan que sería la vida de ellos? Digo, porque ellos vivían en la clandestinidad, dice Pablo. Claro. ¿Pero cómo se imaginan esa vida? ¿Que no tendrían contacto con los vecinos? ¿Vivirían en silencio, ocultos, con miedo? No. Para mí tenían una vida normal. Pero... Con la diferencia que ellos se jugaban la vida y... Por un ideal y estaban comprometidos con la organización. Y sí, tenían contacto con los vecinos. Ellos disimulaban... Tenían una vida normal y no aparentar nada fuera de lo común. ¿Y Ana cumplía el papel así de relacionarse con los vecinos, disimular un poco? O sea, los mandados. Sí, Ana limpia la casa, limpia el bebé, iba al almacén. ¿Esa sería la vida normal respecto a la vida de los vecinos? O sea, lo normal sería tener la imprenta, trabajar para Montonero. Eso para ellos también era normal. Para ellos era normal, pero para la sociedad no. Claro. Se había otra vida. También normal porque no sabían de armas. O sea, era básico lo que sabían de un manejo de armas. No tenían experiencia de guerra y todas esas cosas. Como que se habían visto obligados, decís vos, a manejar armas. Sí, las tenían por las dudas como para defenderse. Claro. ¿Se imaginan cómo habrá sido ese momento cuando escucharon el ataque? A los que están en la casa de 30 número 1136, que salgan con las manos en alto. Están rodeados por efectivos de las fuerzas conjuntas. Tiene una hija con más para pressure de guerrillas. ¡Suscríbete! 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 ¿Saben qué pasó con la verdad? Y según lo que plantea Chicha la secuestraron y para ella sigue con vida, ¿no? Sí, para mí también Según los testigos salió de la casa uno de los militares con ella y se escuchó el llanto de la beba estaba atarrada, no se veía pero bueno, se escuchó el llanto se supone que salió vivo ¿Y la casa sigue estando hoy el día? Sí, 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 la casa se conserva como hace 30 años con los rastros huellas de Natalia Ah, bueno, entonces la casa esa quedó como testigo de lo que sucedió ese día si sigue estando igual que hace 30 años tuvo que haber quedado como testigo Y ahora Chicha le hizo un museo la casa museo y la asociación era ahí Yo no puedo entender que haya tanta violencia para... para eliminar algo así que quizá no era necesario así ir y destrozar todo que ya... que ya... enojante lío por... por... por nada pero era la forma en que ellos actaban también si... no lo iban a hacer de otra manera como una cuestión de pedido, ¿no? de si vos pagas... o sea... ¿por qué tanto? no... no... porque había... había otra forma de solucionar lo que pasa que era como... no era como... no aceptar algo que es... que es diferente a vos y... y eliminarlo por completo en vez de tratar de comprenderlo es... sí... anularlo Puedes medir el sentido de la matritud que eran... ellos 5 y... vinieron de entre 100 y 500 para atacar Los de la casa respondían a las armas de los militares o sea... si no venían con armas no van a responder con armas ¡Nos vemos! aunque... para que la matrimonio se haya mítido porque no me hagan las armas... es... más... si... su espacias la vida es... está... como una persona es... su espacias la vida Gracias. 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 Gracias.